no sabes para dónde espérame vamos a entrevistar un poco a Marjuli para ver a dónde es que vamos dónde vamos Marjulita dónde vamos Marjuli no quieres hablar bueno vamos a ir a pescar a ver qué agarramos aquí en Sandy Point continúa la pesca ahora con familia así que seguidme y bueno ya llegamos al lugar ahí va Marjulita ahí va la mamá va a aprender a pescar ya habías pescado anteriormente Marle hace 20 años wow pues hoy vas a a pescar wow ya llegamos pero el área de pesca hay que buscarlo ahora lo que vamos a hacer vamos a armar la silla vamos a armar la silla hoy si la silla la silla mágica ahí está sentada aquí llegó la hora de pescar y y y papi ¿Quieres tocarla? ¿Sentís cavar los jaloncitos del pescado? Es el borracho. Ah? Es el borracho y burracho. Ah, es el pequeñito. Es el pequeñito. Ay, Dios. Ay, Dios. Ese, hay que dejarlo ir. Es pequeñito ese. Ah. ¿Estás relajada? Ah. Marjorie. ¿Por qué tan callada? Bueno, la estamos pasando súper bien. Marjorie está aquí. Marjorie, ¿estás jugando con la arena? Hoy están vivos ya, ¿verdad? Oh, sí. Se zafó. Miren cómo travesean los niños cuando uno los deja solos. ¿Qué estás haciendo, Marjorie? ¿Cómo te sentís? Bien. ¿Ah? Bien. Bien, bien. Bueno, no agarramos pescado, pero venimos a pescarnos. Eso sí. Hemos agarrado pescados, pero muy pequeñitos. Entonces, como que no vale la pena. Estamos esperando agarrar uno grandecito que valga la pena. Así como en el video anterior, el que agarré. Ese estaba grande, ese rockfish. Estaba delicioso en el caldo que ella preparó. Estuvo delicioso. Y bueno, espero les guste mucho este video. Dejen su mega like, suscríbanse al canal. Y pues, por si quieren bromas, que le haga comenten este video. Marjorie, ven a ver el fish. Estamos esperando. Ojalá sea grandecito. Chiquito. Es pequeñito. Marjorie, mira. Cuidado, te vas a ensartar el anzú. Estás también fácil. Ajá. Mira. Mira, es pequeñito. Cuidado, te apoyas, porque tienen espinas. Cuidado, te vas a ensartar el anzú. 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 Gracias por ver el video